Desde inicios de este año, nada se ha hecho para mejorar este tramo de la avenida Malecón Checa, una de las vías de importante acceso a Campoy en San Juan del Urigancho. Los desbordes del río Rimac durante el Niño Costero ocasionaron que estas pistas se tornen intransitables debido a la gran cantidad de agua y lodo en la vía. Además, parte de la pista fue carcomida por la fuerza de la corriente. Cuadra 20 de la avenida Malecón Checa, nos encontramos en lo que debía ser la vía con sentido de oeste a este con dirección al puente Huaycoloro. Sin embargo, este es el panorama, montículos y montículos de desmonte, además de rocas de gran tamaño, lo cual representa gran congestionamiento en el distrito de San Juan del Urigancho en horas punta. Los más perjudicados son los conductores que a diario transitan por aquí, además de los moradores de la zona que deben soportar la gran polvareda. Hasta ahora no lo hacen la obra, mira cómo ha quedado la obra. Se supone que estas piedras son para empedrar por la parte, por ahí botaron eso, mira, hay un hueco ahí, por ahí entran los carros para empedrarlo, porque dice que el río lo va a comer por la parte, porque si no la pisa cualquiera se va a hundir. El 20 de junio comenzamos a trabajar todo eso, vamos a... Estos son para la contención de abajo, pero cuántos 20 se ha pasado hasta hoy. Nada. Es en este tramo de la congestionada avenida Malecón Checa, donde una vivienda de tres pisos estuvo a punto de colapsar durante el Niño Costero. Tampoco se ha hecho nada por reforzar o derribar este inmueble. Han pasado ocho meses desde que el incremento del caudal del río Rimac ocasionó que se carcoman las bases de esta vivienda, dejándola con el riesgo de caer en cualquier momento. Afortunadamente, todos los integrantes de la familia que habitaban esta casa lograron salir y ponerse a buen recaudo. A pesar de que han pasado ya varios meses, todo aquí permanece intacto. El municipio de San Juan del Urigancho asegura que la obra es competencia de la comuna limeña. Sin embargo, el plan de reconstrucción faculta a los municipios locales para intervenir. ¡Gracias!